¿Cómo va todo, Mac? ¿Alguna señal del conejo perdido? Aún no. Nos saltamos algunos pasos, pero... Empezaremos de nuevo para revisar. Creo que encontré algo. Voy a usar mi escáner. Esa no es una buena señal. Los conejos mudan su pelaje cuando están nerviosos. Y aquí hay otro aro de circo. Ahí está la directora del circo. ¡Vamos! ¡Espera, Emma! Pero si están ahí abajo, ¿por qué no vamos por este camino? ¡Es un atajo! ¡Será mucho más rápido si solo bajamos por... ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya! Casi no los reconozco sin sus mascotas entrometidos, Petroni.